Música Sin perder ni un segundo, sobre esta mesa inicia el proceso para elaborar uno de los platillos más reconocidos en Santa Ana. Manos privilegiadas. Parece que tienen magia y lo digo porque desde hace 40 años preparan el famoso fiambre con un toque único. Yo personalmente empiezo como una semana antes porque preparamos nuestro mismo vinagre para poder hacer la vinagreta con hierbas aromáticas, que yo creo que es uno de los puntos claves. En realidad, según la historia, es un platillo tradicional de Guatemala, pero la familia Verganza se encargó de adoptarlo en tierra cuscatleca desde hace varias décadas. Es una especie de ensalada preparada con más de 40 ingredientes, donde predominan las carnes frías, embutidos y vegetales. Ponemos papaya, zanahoria que previamente ya la tenemos cocinada y la tenemos vinagretada ya. Luego incorporamos algún tipo de carne, algún embutido, ponemos whisky, chile, una capita de papa, incorporamos ahora también unos embutidos, los mitocanadiense, la coliflor, los cejotes, chile rojo, chile verde, diferentes tipos de salamis, salchichas ahumadas, pollo, tomate, para la decorar, pepino, pétipo, pétipo, quesos, garbanzo, garbanzo, aceitunas, frijol blanco, pétipo, pacaya. Aquí huele rico. Qué delicia. Margarita es una maestra en la cocina. Según la tradición, el fiambre se come el 1 y 2 de noviembre en el marco del día de los fieles difuntos. Pero es tan delicioso que en este lugar se atienden pedidos en cualquier fecha. Nadie resiste un año sin probarlo. Por eso las nuevas generaciones de esta familia han comenzado a prepararlo. Para mí es una tradición que no queremos perder y seguirla de generación en generación, ya que desde mi abuela viene esto. Este fiambre es tan delicioso, al punto que ha cruzado fronteras y la receta ya se internacionalizó. Así es. Y todo porque Margarita es la creadora de este recetario que se comercializa en Europa incluso. Ella misma ha visitado el viejo continente para preparar fiambre. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia verdaderamente que le doy gracias a Dios. ¿Y quién no desea este platillo? Santa Ana se identifica por el fiambre durante noviembre, pero como los tiempos cambian, este manjar ha comenzado a ganar consumo en cualquier época del año. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.